pues empieza una nueva partidita en el mapa 4 de piggy el nuevo mapa del bosque vamos a ver qué tal nos sale esta partida mi garganta sigue jodida vale no va mejor así que hablaré poco y bajito mis disculpas vale vamos a ver cómo está esta partida todo cerrado mira qué cositas me la coges por favor vale gracias la naranja era aquí no nada voy a buscar el candado naranja voy a andar muy lejos hay el perro no doggy qué te ha pasado doggy mira aquí está abrimos esto lo que no sé yo para qué bueno ah bueno mira aquí dentro no creo que de nada no no tío me mata me mata me mata me mata me mata me mata el fantasma me mata el fantasma tío si ha llenado todo esto de trampas pero por dios hay que me mata hay que me mata dios estoy atrapado estoy atrapado voy a morir ahí mira me escapo por aquí vale madre mía madre mía vale por aquí por aquí por aquí o si o si o si o si no tío me está haciendo focus el fantasma me hace focus vale creo que ha gastado todas sus trampas eh mira vamos a despistarle con este compañero lo siento crack oh oh le ha matado se ha sacrificado por mí seguro cuidado que me ve el perrito me ha visto pues ese no me sigue hasta el fin de los tiempos mira no no se ha usado la llave azul la que vimos antes voy a poner aquí el el clavo vale lo vuelvo a coger lo voy de aquí qué pasa crack llevas algo no creo que lleva una pistola eh la hoguera dónde está creo que está aquí maldito dog me la voy a jugar eh uff vamos a andar de aquí esta allí le han dado un tiro eh tengo que poner aquí eso no me mata me mata qué jugada más qué movimiento más tonto he hecho ahí eh pues nueva partidita en el mapa 3 no me han esperado me mata me mata vale uff he sufrido eh ostras tú ostras tú bien 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 vale mira mira lo que hay aquí papu cuidado 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 que me ve vámonos de aquí llamadme loco pero creo que voy a morir creo que voy a morir voy a morir se está matando a todos eh ay mira tío esa tabla es que no sé dónde no me va a matar eh dios ese grito me va a costar la vida ay ciérrate porque no se cierra tío esto está todo bugueado ah he intentado cerrarle pero no he podido tío no tío la cagué la cagué la cagué me toca ser el asesino o la asesina bueno no prometo nada no prometo ser bueno porque no puedo serlo miembro del grupo de roblox ah vale vale bueno luego lo vemos el tema de los miembros ya sabéis miembros del canal siempre tienen prioridad para agregarles de amigos directo a la acción ya hemos jugado varias veces en mapa nuevo y demás cosas por lo tanto no voy a dar cinco minutos como las otras veces vale estoy aquí eh doggy va por allí y pues yo por aquí vale lo voy a bichar aquí por si no me oyen ojo que voy a por todos ya suerte muajajajajaja vale mira donde cuando soy el asesino me encuentro todas las llaves me encuentro todos los ítems cuando soy jugador no me encuentro nada buena doggy a ver si hacemos un sándwich aquí a los supervivientes mira 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 te maté así es como mata Foxy chavales lo siento Mason el espíritu que me ha poseído de Foxy me ha obligado a matarte yo no quería de verdad no no me mates a Vicente espíritu no me mates a Vicente lo siento Vicente no pude evitarlo he intentado luchar contra este espíritu demoníaco que me ha poseído Dicalopa lo siento de verdad que de verdad que el espíritu de Foxy me tiene como loco estoy muy nervioso y muy violento Foxy hagamos el sándwich sándwich de Dicalopa lo sentimos mucho de verdad de verdad que no queríamos vamos a por más tengo sed de muertes bueno pues hemos ganado la partida muy bien Doggy Doggy y Foxy amigos para siempre la verdad es que igual si hubiera dado unos minutitos un minutito por lo menos hubiera estado me lo pensaré me lo sentimos me lo sentimos en la partida Gracias.